No, pero no había jugo así gradólica en las presiones de aire y ahí te quedo muy bien. Que esté bien, que esté completa, que todo esté frenado. Que todo tenga una línea de fe para que no esté movido, que esté pasadores, que no esté cortada. Por eso es que la aviación es uno de los medios de transporte más seguros porque... Casi nadie te queda su tarjeta. Sí, pues, de verdad. Y no solamente como, es el único, es el único, es el único, es el único. Los vehículos, cada uno en su especialidad, ha verificado los controles de vuelo, el sistema hidráulico, el sistema neumático, el armamento, sistema de aire, todo. Y al final te voy a enseñar una ficha que es donde están las firmas de todo lo que aquí. Y ya está. Estas son como... Tenemos a la vez. Que cuando uno le da la potencia al motor, es que se cierra la fuciera, o se abre. Eso depende. Es como cuando tú estás entregando tu jardín, y si tú quieres la potencia, cierras la boca toma y le da más flexión. Muy bonito. Aquí se pertene el paracaídas. Dale a una presión de aire. El dispositivo que supine está acá. Todo está libre y no había ninguna fuga. Es que se ha recibido. Aquí se pido el técnico. Por favor, vaya hacia atrás. Aquí me despido acá. Y repito lo mismo para este lado. Esto... O sea, no solamente...